¡Gracias! 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 La pobrecilla era verano, latinoamericano, besó sobre mi carro, quemándonos la mano, yo lo leo de sal. Ahora si que le vamos a meter. Me pregunto ¿Dónde están los fanáticos? ¡De los leones del Caracas! ¡Arriba! ¡Dénde está la gente de Navegantes del Magallanes! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Dénde está la gente de los Tigres del Agua! ¡Adiós, todo el mundo para arriba! ¡Arriba! ¡Sube! 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 ¡Sube el Amado! ¡Sube! ¡Sube del Amado! ¡Sube! ¡Les preguntan a los tefraga! ¿Cómo la están pasando? Seguimos Seguimos Paramos Seguimos Paramos, paramos, paramos Bueno, palmitas arriba José Mayores, organización musical para toda la gente prender la rumba